Estudiar en el Tecnológico de Monterrey, la verdad, fue la mejor división que pude haber tomado. No solamente es una carrera la que te ofrece, es una experiencia de vida. Y sales completamente distinto, completamente cambiado a como entraste en primer lugar. El valor que más se me quedó grabado y que más me instruyó el Tec de Monterrey fue el valor de la familia. La generación de nuestra carrera éramos una familia, nuestros grupos de difusión cultural éramos otra familia. Bueno, mi esposa la conocí yo en mi carrera y me dijo, oye, te mando a saludar a tu hermano. Yo pensaba que era una amiga de mi hermano. Entonces vi a esta muchacha tan guapa que me estaba saludando y dije, seguramente me está viendo como el hermanito del amigo. Entonces me cohibí, me dio mucha pena y me fui a sentar hasta atrás del salón. Y no nos volvimos a dirigir la palabra como en un año. Muchas gracias por la oportunidad de conocer a mi familia.